Un reportaje del portal de noticias Latinus desarticuló el discurso de López Obrador de que en su gobierno ya no hay privilegios. En archivos hackeados por el colectivo Guacamaya, se descubrió que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, recibió trato preferencial durante la pandemia. Según los documentos filtrados, un grupo de soldados le consiguió un medicamento especial contra el COVID que todavía no contaba con autorización en México. Arturo Cerda tiene la información. A inicios de 2021, en medio de la segunda ola de COVID, el padre y un hermano del abogado Salvador Mejía enfermaron gravemente por el virus. La familia intentó comprar en Estados Unidos el medicamento Remdesivir, aprobado en 2020, para tratar ese tipo de casos. Estaba dispuesta a pagar las decenas de miles de pesos que costaba el tratamiento, pero en el hospital les dijeron que era imposible importarlo porque no estaba autorizado por el gobierno. Salvador se enteró por un reportaje del portal Latinus que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, fue tratado con Remdesivir en las mismas fechas que sus familiares luchaban contra el virus. El resultado fue que tanto mi padre como mi hermano murieron. José Ramón López Beltrán hoy puede abrazar a sus dos hijos. Y mi hermano no. El presidente de México puede abrazar a sus nietos, pero los hijos de mi hermano lo pueden abrazar a su abuelo. Esto fue una mierda. Durante la segunda ola de contagios, que fue la más mortal en nuestro país, hubo la posibilidad de administrar Remdesivir a la gente más enferma. Y no se hizo aquí en México. Se negó la autorización del Remdesivir. Y cuando se dio la autorización, entonces se negaba su uso a nivel privado y se limitaba su uso a nivel público. Latinus encontró en los correos que el colectivo Guacamaya hackeó de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional un documento confidencial fechado el 15 de febrero de 2021. Indica que soldados fueron enviados a sacar Remdesivir de un almacén del gobierno capitalino y de la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México para ser administrado a José Ramón López Beltrán en el Hospital Central Militar. Es atendido con un tratamiento especial al que no tenían acceso, no teníamos acceso el resto de los mexicanos, que era este medicamento que no era permitido su ingreso a territorio nacional, que se habían negado los permisos por parte de COFEPRIS, que el propio gobierno había dicho que no eran efectivos y a él sí se le autorizó su medicamento. Lo revelado en el reportaje desarticula el discurso de López Obrador respecto de que en su gobierno se acabaron los privilegios, que primero son los pobres y su rechazo a ser comparado con los anteriores gobiernos. Yo alegaría no solamente que son iguales a los anteriores, yo alegaría que son peores que los anteriores, porque aquí se murieron 800 mil personas, más de 800 mil personas. Fue una crisis sanitaria, la crisis sanitaria más grande que se ha tenido en el país y a nivel mundial en los últimos 100 años. Y el gobierno tuvo la oportunidad de hacer una diferencia, de salvar vidas y no la tomó. Con Ortega a las 10, Arturo Cerda Díaz.